Este miércoles finalizó el curso brindado a docentes universitarios de diferentes áreas del saber, quienes conocieron y debatieron nuevos conceptos, técnicas y metodologías que fortalecerán su labor en la formación a estudiantes. Y es que la ONAS se encamina a la implementación de un actualizado sistema de evaluación de los aprendizajes. Un sistema de evaluación va a comprender toda esa actividad que se hace con nuestros estudiantes, ya sea en el aula, fuera del aula, en su formación y luego cómo vamos a darle, podríamos decir, un valor a todo ese proceso que hace el estudiante. Y la idea es ir aplicando nuevas formas de evaluación, como lo dice nuestro modelo educativo, olvidarnos de esas formas tradicionales donde el docente se conforma con dos, trece exámenes, sin dar mayor oportunidad a nuestros estudiantes que puedan cursar exitosamente sus asignaturas. Entonces es de ir como el proceso, evaluando todo lo que hace el estudiante, o sea, el estudiante participa en su propia formación y en su propia evaluación junto con el docente. Este curso, cuya segunda etapa será de manera virtual, se ofrece en el marco del conversatorio sobre la evaluación de los aprendizajes. El mismo ha estado a cargo de Erika Uscanga, del Centro Universitario Hispano de México. El trabajo está siendo productivo y aprovechado por los profesores. Ellos tienen una gran disposición para incorporar estrategias que les permitan mejorar el trabajo que vienen haciendo en su quehacer docente y de tal manera que podamos avanzar y migrar hacia propuestas de evaluación de los aprendizajes que permitan y redunden o culminen en ayudar y fortalecer el trabajo que hace el estudiante. La intención que vamos buscando es también acoplarnos, porque no podemos seguir manejando metodologías o prácticas que ya no operan en este siglo, sino que tendríamos que buscar cómo incorporar esas prácticas y hacer que incidan en nuestro espacio. En total fueron 260 docentes los que participaron en estas jornadas de capacitación, que incluyeron discusiones, debates y mesas de trabajo. En primer lugar, agradecer a la dirección de docencia por este gran evento que ha llenado la expectativa de cada uno de nosotros, esperando que sea un efecto multiplicador. Todos nosotros los docentes tenemos la capacidad de mejorar cada día más nuestra academia, y implementar estas nuevas estrategias que nos van a ayudar mucho a mejorar y apoyar al estudiante a salir adelante. Es una jornada en la cual estamos compartiendo docentes de diferentes unidades académicas, y el hecho de tener una diversificación de carreras y escuchar las opiniones de cada uno de los compañeros, ayuda a ver las situaciones con una perspectiva mucho más amplia para el abordaje del tema que se está desarrollando. Ha sido muy fructífera. Hay conocimientos que nos permitirán realizar mejor nuestra labor, sobre todo en esta área de evaluación, que es muy delicada. Nos enfrentamos a diferentes realidades en nuestro cuerpo de estudiantes, y esto nos servirá a sobrellevar esta realidad latente en la universidad. Este curso sobre la evaluación de los aprendizajes fue coordinado por la Dirección de Docencia, contribuyendo así al propósito de la UNAH de avanzar en el proceso de mejora continua. Jorge Ramos Lozano, UTV.